Ok. Bienvenido, Alex. Estoy escuchando un poco esto que veníamos hablando, este balance personal que hace Alex durante toda su carrera profesional, cuando se ha encontrado con estos desafíos y estos aspectos positivos. Pogo, la vitrina es tuya, Alex. Gracias. Debo reconocer que después de haber hecho tantos charlatómetros, estoy huerto así como una mata de nervios, no sé por qué, pero de esta mañana he estado así como que, incluso hasta me paré en la madrugada, así como que bueno, las cosas que tenía pensado he cambiado como para muchas de las cosas, pero quiero agradecer, bueno, la compañía de Josh que me hizo ver algunas cosas interesantes y un consejo que me dejó Josh la semana pasada, que me decía, además de me decía, relájate, coopera, este, lo sencillo, pues, mientras más sencillo mejor, y eso fue lo que quise hacer el día de hoy, hacerlo, pero lo más sencillo y pues relajado, a pesar de, de verdad, de los nervios que tengo, que no sé por qué, pues, pero bueno, creo que a veces cuando nos tocan la parte, pues, personal, pues, como que se te mueven ahí un poquito los sentimientos, ¿no? Quisiera empezar como que diciendo que bueno, que mi vida ha estado llena de tres grandes emprendimientos y en algún momento de mi vida se convirtieron en uno solo y por ahí vamos, por ahí va un poquito la línea, pues, voy a mostrarles un poco cómo fueron esos tres, esos tres emprendimientos y que al final hoy día es uno solo y cuál fue el proceso que viví durante esas, esas pequeñas etapas. Y además, porque debo confesarles aquí, reconocer que siempre, y por muchísimos años, incluso todavía, hasta hoy día un poquito, conversando un poquito con Josh, siempre hacía las cosas y buscaba como que la validación de alguien, todas las cosas que he hecho hasta ahorita, pues, en mis procesos de formación, en mis estudios, incluso hasta en mi vida de mi familia y siempre intentaba buscar una validación de que bueno, si lo estás, si lo estás haciendo bien. Pero después de revisar un poquito con Josh hacia atrás, me di cuenta que no necesito validación, sino más bien todas las cosas que he construido la he hecho bien, pues, entonces vengo a mostrarles hoy todo eso que he construido desde ese hacer y desde la, desde mi experiencia y las cosas que he hecho a lo largo de estos años. Gracias por, 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 por estar aquí, por compartir este espacio y nada, vengo a mostrarles un poco quién es Alex Martínez desde, desde la parte personal. Soy el, nosotros somos, en mi caso somos tres hermanos, soy el mayor de los tres hermanos, desafortunadamente o afortunadamente soy el mayor, o sea que tengo una carga, digamos, responsable, de responsabilidad mayor, y además de que soy el mayor de esta familia, pues, también soy el mayor de los nietos de parte de, de mi mamá, que es con la, con la, con la familia donde, digamos, me he criado más cerquita, entonces, digamos que la responsabilidad estoy a mayor, pues, tanto por mi familia y por la familia de mi mamá. Y digo, no tan bueno o malo, porque, bueno, somos tres hermanos, yo soy el mayor, tengo dos hermanas que son menores, son hembras, y entonces, bueno, en esos momentos de crisis o de callapa, eran dos contra uno, entonces, yo la llevaba así como que de perder. Siempre tenía que, cuando eran votaciones, pues, ya mis dos hermanas estaban aliadas de aquel lado, y, bueno, terminaba yo como que perdiendo, perdiendo, digamos, en ese sentido. Digamos que, bueno, llevé una, una vida bien tranquila en, en mi colegio, yo pienso que las cosas empezaron a cambiar una vez que llego a bachillerato, porque ahí empiezan a, se me, mi vida se divide como que en tres etapas. Una etapa en donde entro en la universidad, y, paralelamente a eso, una vez que salgo de la universidad, porque no teníamos, en mi familia no había como que muchos recursos, había un programa que se llamaba, para ese momento, era un programa que le daba becas a los alumnos que estaban recién saliendo del colegio para trabajar o tener una experiencia laboral. Mi carrera en el bachillerato era, yo salí a bachiller mercantil, mención, contabilidad. Entonces, bueno, eso me benefició un poco, porque en este programa, cuando metí mis, mis papeles, digamos, el INSE, que en ese momento fue quien tenía ese programa, me dio la posibilidad de ir a una empresa, me puso a, digamos, a precisar en dos, dos empresas. Una que tenía que ver con el ramo de publicidad, y otra que tenía que ver con el ramo de seguro. Me recuerdo muy bien esas dos empresas, porque, como joven, al fin, yo llegué a visitarla, digamos, para verla nada más y pararme en la puerta y ver las estructuras como dos o tres veces en ese momento. Entonces, ahora que lo recuerdo comiquísimo, yo agarrar mi camioneta, llegar a la empresa, verla por fuera, y ahí como que tomar esa decisión por cuál, en cuál me voy a ir. Al final, decidirme por la empresa de telecomunicaciones, digamos, cuando salgo de bachillerato, paralelamente a eso, empiezo a estudiar también en la universidad. Pero también, como caso curioso, y ya lo van a ver un poquito más adelante, saliendo también de bachillerato, en una oportunidad me invitan a ir a una iglesia a escuchar una misa católica. Recuerdo yo que éramos cinco compañeros de bachillerato, estábamos recién graduados. Al final, todavía mi mamá me lo sigue reclamando, pues, porque, y ya lo van a ver un poquito más adelante, porque de esas cinco personas, ella siempre me dice que el único pendejo que se quedó en el grupo fui yo, pues, además hice vida ahí religiosa, y ya lo van a ver por qué. Ahí, bueno, en ese mismo momento, justo cuando salgo de la universidad, empiezo a trabajar en el, a ver esas actividades en el grupo, y me gustó mucho porque ese grupo se encargaba de realizar como convivencias, y cuando digo convivencias, son trabajos donde los muchachos llegan en la mañana y se van en la tarde, y hacían los retiros, que eran trabajos desde el día viernes hasta el día, hasta el día domingo. Ahí, por lo generalmente, los temas que se abordaban, era trabajo en equipo, liderazgo, proyecto de vida, amistad, familia, esos trabajos. Entonces, bueno, digamos que ahí empiezan como que mis dos grandes, dos, dos grandes emprendimientos, uno que tiene que ver con mi vida, digamos, profesional, laboral, y el otro que tiene que ver, llamémosle, mi vida espiritual, porque además ese trabajo que hacía en el colegio, que no me fue enamorando cada día, por eso no me pagaban. Bueno, es más, recuerdo un hecho muy, digamos, relevante, la primera vez que yo fui a un retiro en el colegio, por lo general se hacían viernes, hoy y domingo, yo pedí el viernes libre, porque salíamos del viernes hasta el mediodía, y me tocó ir a trabajar el lunes. Resulta ser que hacemos el retiro sin ningún tipo de inconvenientes, llego el día lunes, pero así como que muy, muy, muy agotado, y resulta que, bueno, era el cansancio tal que me meto, en la oficina habían como archivadores, como closet donde uno archivaba carpetas. Me he metido ahí en un closet, cerré la puerta, y me quedé así parado en la, en la pared un ratito y cerré los ojos. Resulta ser que cuando abro la puerta, y salgo del closet, me pregunto, oye Eli, ¿dónde andabas tú? Yo le digo, no, pues estaba ahí archivando, que tenemos dos horas buscándote. Me había dormido parado dos horas por el agotamiento que traía los del taller. Entonces, bueno, digamos, ahí empiezan esos dos grandes emprendimientos, uno que tiene que ver con, como les comentaba, con mi vida laboral profesional, y el otro que tiene que ver con, con mi vida, digamos, espiritual. Hablándole un poquito de mi vida, digamos, en el trabajo, fue interesante porque yo llego ahí, digamos, haciendo una pasantía de tres meses, que era lo que permitía el programa, se llamaba programa de Casa Labio. Pregunta, pregunta, pregunta por aquí. Después que yo termino mi programa. Disculpa que te interrumpa. Contento por el trabajo. Disculpa que te interrumpa. Pregunta por aquí, si estás compartiendo algo, o no has compartido, o no vas a compartir. No, no, no estoy, estamos. Hoy va a ser así. Sí, hoy va a ser así. Además, yo soy bien estructurado, y ya les digo, pues estaba pensando en presentación, en videos, pero al final, si les muestro aquí en mi mesa, está llena de puro sticker, así como que por todos lados, de todos colores, que me dan como que pistas de las cosas. Y, pues nada, quise hacerlo así lo más sencillo, lo más sencillo posible. Eh, les había comentado, entonces, bueno, empiezo en el trabajo, eh, ahí hago mis pasantías de tres meses, luego que termino mis pasantías de tres meses, pues mi jefe me dice, oye, hasta aquí terminó el trabajo, ya no necesitamos, pero pues necesito que te quedes por ahí pendiente. Eh, si ocurre algo, hay una vacante, pues te vamos a llamar. Al haber transcurrido ya unos cuatro meses de haber salido de allí, me vuelven a llamar, mi ex jefe, me dice, oye, le sale una vacante, y necesitamos un auxiliar contable. Y yo, bueno, emocionado porque además tenía que ver mucho con mi carrera de bachillerato, mientras simultáneamente estaba estudiando ya la carrera de administración. Ahí empiezo en el año 92, empiezo y genero como que algunos cambios importantes. Empiezo como auxiliar contable, luego analista de contabilidad, analista de cuentas por pagar, asistente al gerente de administración, y luego a mi jefe lo ascienden a la gerencia de finanzas. Cuando lo ascienden a la agencia de finanzas, eh, me pide, oye, ¿le te gustaría irme conmigo a, a estructurar ese departamento? Y pues nada, entonces, le digo que sí, y me convierto en ese momento asistente a la, a la gerencia de, digamos, de finanzas. Ahí duré con él como dos años, eh, trabajando todo lo que tiene que ver con la finanza del bloquearme. El bloquearme es una empresa importante aquí en Venezuela de telecomunicaciones, que está compuesta por alrededor de treinta y dos, treinta y dos empresas. En ese momento, pues ya hoy día, son muchas menos, creo que no tienen más de diez empresas. Eh, hago la, eh, trabajo con la gerencia de finanzas, y luego me entregan una gerencia completa de, de una de las grandes empresas que él tiene, que es la gerencia de administración de Itero de Primavera. Él consiguió otro asistente para que le ayude en la finanza, y me regresan a Primavera para, para ya encargarme como que la contabilidad y la administración de, de esa empresa. Eh, posterior a eso, eh, mi jefe, bueno, le ofrecen irse a Estados Unidos, y cuando se le ofrecen irse a Estados Unidos, porque está haciendo como que unos trámites legales, me invita a trabajar en la, de nuevamente a la gerencia de finanzas, y tenía como que dos trabajos paralelos, pues el trabajo, digamos natural, que es llevar la administración de una de las empresas gráficas de ellos, y ahora llevar a la asistencia de la finanza, y lo llevé durante, digamos, yo pienso que como un año paralelo los dos trabajos, hasta que él ya decide renunciar, eh, se va de la, de la organización, y los dueños me llaman un día para ofrecerme el cargo de gerencia, de la, la gerencia de finanzas, de todo lo que tenía que ver con el bloque de armas. A mí esas cosas me llamaron mucho la atención, porque además fueron procesos muy rápidos, eh, yo en, en un laxo de, siete, ocho años, ya estaba ocupando un cargo, digamos, gerencial, alto, eh, y bueno, también recuerdo que cuando yo lo tomé, era bastante joven, y recuerdo mucho también que habían personas allí, que tenían muchos más años que yo, aproximadamente unos veinte años, por encima de mi edad, que además me veían como un muchacho, cuando íbamos a las reuniones de gerencia, pues siempre veían Alex el, el muchacho, ¿no? Recuerdo que uno de los gerentes, pasados dos años, me dice, oye, yo, yo cuando te vi allí en el cargo, yo dije, oye, este muchacho no va a durar como mucho, se le van, se le van ahí los tapones, y, y además, algo tan complicado que es como llevar el dinero de toda esta organización, eh, y, pues ahí, ahí, me dio mucha satisfacción, porque después me dice, oye, yo pensé que no lo ibas a lograr, y fíjate, hoy día ya tiene dos años trabajando aquí en el, aquí con nosotros, eh, y bueno, me contenta mucho que has llevado adelante, pues la organización, y la has hecho crecer desde la parte, digamos, financiera, eh, eso pone, si ven entonces, aquí, pues ahí muestra un poquito mi, mi desarrollo desde la parte, eh, en la organización, voy entonces a la parte, digamos, espiritual, porque además, a mí me pasaba algo muy curioso, yo las cosas las llevaba muy separado, llevaba tanto mi vida personal, laboral, por un lado, y mi vida religiosa, iba por otro lado, nunca, nunca las, las logré mezclar, o unir, más que mezclar, en la, en el grupo, bueno, ahí también me ocurrió mucho lo que, lo que tenía, lo que me había pasado en la organización, también crecí, digamos, rápido, eh, ahí existían, eh, yo recuerdo que al año que yo estaba en el grupo, ahí se, la directora del colegio se reunía con, con algunos alumnos, con los que pertenecían al grupo, que en ese momento éramos como 20, y ella escogía como quienes iban a ser los directores, o, 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 los asistentes de las distintas convivencias y los retiros, eso iban, eso era ella quien lo, quien lo hacía. Cuando pasa el primer año, recuerdo yo que venía de una misa, abro la puerta y le van, oye, le estaba pensando en ti, este, nos gusta, a mí me gustaría que dirigieras la convivencia de octavo grado, de sexto grado, y, digamos, fue una experiencia horrible, y no horrible por los niños, sino horrible porque era la convivencia de los, de los más chiquitos, y eran 80 niños, o sea, una cosa, yo tenía 80 niñitos más casi 20 personas de equipo trabajando para la convivencia. Eh, fue mi primera, mi primera experiencia en el colegio, había personas que tenían muchos más años, que yo, y no habían tenido todavía la posibilidad de ser reelectores de convivencia. Y en ese proceso, pues también fui creciendo, y a los máximo cinco años, seis años, ya estaba como coordinador del, digamos, del movimiento, o del grupo juvenil, que en ese momento se llamaba Carpa Paulo VI. Este, comiquísimo porque, y aquí rescato también uno de los, de los valores que estaba viendo, porque recuerdo yo que en ese momento no existían cuentas bancarias. La hermana para, yo ir a esos trabajos, cuando teníamos que hacer los retiros, ella me daba unas pacas así de, de dinero, que tenía yo que meter en un bolso, e ir a la, a la casa de retiro para luego, este, pagarles. Y ahí, bueno, llegó un momento en donde no tenía, digamos, tiempo libre, de lunes a viernes trabajaba, sábado y domingo, y viernes, sábado y domingo me dedicaba al trabajo apostólico. Fue bastante axormente, pero bueno, yo creo que un poquito de la constancia que tenía, que tuve a lo largo, y la confianza, y la honestidad que fui logrando, tanto en, en el trabajo como en mi vida, digamos, de convivencia y de retiro, me fueron dando como que ese, ese, ese crecimiento pues, y que la hermana confiera, confiera en nosotros. Tanto así porque ellas, cada cierto, las van cambiando de colegios, y un momento en donde, sin nosotros querer, ya yo estaba organizando talleres, retiros, tanto en, qué sé, en Maracaibo, en las ciudades, digamos, fuera de Caracas, Maracaibo, Ciudad Bolívar, eh, Margarita, Barquisimeto, este era comiquísimo, porque casi que mi mamá también en ese momento me boté de mi casa, porque no, no paraba, un día estaba aquí, de fin de semana estaba en Margarita, de fin de semana estaba en Barquisimeto, luego estaba en Maracaibo, pero yo creo que eso fue creando como todas esas herramientas, de manera empírica, porque además yo nunca me había formado, digamos, para dar un taller, para dar una charla, todo eso lo fui, lo fui conociendo ahí como que en la marcha, porque bueno, te dan una charla de amistad, y tú tenías que ver cómo te la ingeniabas en ese momento, y además el internet no estaba tampoco tan, tan avanzado como está ahorita, pues tenías que ir a buscar libros, que hablaran de amistad, de liderazgo, para tú compartir, esa experiencia, de eso me quedan muchas experiencias muy bonitas, tanto de los retiros, como de las convivencias que hicieron en el colegio, y de la experiencia de ir a los distintos sitios, recuerdo yo un evento muy bonito, que es el, yo tenía un taller, que daba, un taller para padres, que se lo daba el colegio de C.O. Oliver, y era cómiquísimo, porque el de C.O. Oliver, ese colegio no tenía recursos, pero el de Margarita sí tenía recursos, entonces Margarita, cuando nosotros íbamos a Margarita, el de Margarita me pagaba como que, digamos, el dinero para yo ir y venir, y él decía Bolívar, no, si a Bolívar solamente me pagaba como que el transporte, y en autobús para ir hacia Bolívar, y para ir hacia Bolívar eran casi 12 horas, digamos, de transporte, y el taller que yo daba ya, era solamente un taller de, de tres, dos, tres horas máximo con los padres, pero, tengo muchos recuerdos bonitos de ese, particularmente de esa experiencia, porque yo le decía a la hermana, hermanos, usted pague un pasaje, y yo cubro el gasto, el siguiente pasaje, el pasaje de regreso, más los materiales, y, y bueno, la primera vez, ella estaba súper apenada, porque solamente fueron, diez padres, y obviamente un viaje tan largo para diez padres, pero bueno, hermano, usted no se preocupe, que pues el trabajo de Dios, pues ha sido hormiguitas, pasaron, seguí haciendo ese mismo taller, uno, dos, tres años seguidos, y al tercer año, yo me llevé material como para, veinticinco personas, y terminando asistiendo al taller, casi setenta padres, lo cual me llenó de mucha, de mucha alegría, pues, porque fue el fruto, digamos, de la constancia, que permitió que crecieran en la cantidad de personas, pues, de los padres, y ahí resalta un poquito ese tema de la constancia, porque si lo, si lo hemos visto, pues el, el hecho de haber trabajado durante ese largo tiempo en la empresa, y haber crecido tan rápido, el hecho de haber trabajado, de haber trabajado, digamos, empíricamente, pero además sin costo, porque eso no nos lo pagaban a nosotros, durante mucho tiempo en el, en el colegio, pues también me fue, y esa constancia que tenía, este, me fue dando, como que ese camino, y esas herramientas que hoy día, que hoy día tengo, incluso hasta las cosas malas, pues yo recuerdo, que cuando hacíamos los retiros, digamos, en el colegio, había que hacer bandanas distintivos, cuadernitos, todo el material, yo a veces, ahora que lo reviso, etcétera, yo llegaba a esos retiros, pero, extremadamente agotado, y agotado, porque yo mismo me encargaba de hacer, las bandanas, los distintivos, los cancioneros, lo, cualquier material que se vaya a hacer, unos recuerditos, que nosotros hacíamos bien bonitos, para, para los talleres, eh, y claro, cuando hacían las reuniones, siempre me lo criticaban, oh, tú no siempre vas a poder hacerlo, todos solos, y, y siempre me acostumbré a hacerlo solos, después, como, cuando pasa el tiempo, es que entiendo, y empiezo a revisar hacia atrás, y, entiendo que, bueno, que tiene que haber un proceso, de trabajo en equipo, es por eso que, que empiezo como que a delegar un poco, como que las funciones, porque en ese momento, era como muy perfeccionista, pues quería que todo saliera bien, y a veces también, no salían tan bien, porque el hecho de que yo tenía, como que todo el material, y toda la responsabilidad, estaba en mí, llegamos al retiro, y a veces se me olvidaban cosas, y el hecho, allá resolvíamos, porque además éramos jóvenes, y, pues esas cosas se pueden resolver, y buscamos la forma de hacerlo, pero digamos, no era el deber ser, y claro, fue una, fueron golpes bien, bien difíciles, porque el grupo me lo hizo ver, que necesitaba, pues, soltar, para poder, para poder avanzar, entonces, ahí quiero rescatar un poquito, el tema de la constancia, ser constante, el tema de la constancia, porque, yo creo que uno de los pilares, que de pronto me identifica, es el tema de ser constante, en las cosas que hago, y el ser constante, me permitió, pues, crecer ahí en el, en el, en el trabajo, y crecer también en el, en el, en la vida espiritual, o en el trabajo, que estaba haciendo con los muchachos, y si se dan cuenta, pues, lo hablo por separado, porque bueno, digamos, fueron mis dos grandes emprendimientos, luego, pues obviamente, conozco a mi esposa, lo que hoy día es mi esposa, y además, me parece muy comiquísimo, porque, ella entra como a mitad de ese proceso, y a, ayer, estaba como revisando las fotos, y me pareció, bonita, bonita la experiencia, revisar las fotos, para ver un poco hacia atrás, porque en todas las fotos, o en muchas de las fotos, estaba ella, entonces ha sido como que también, mi compañera, y esa trasbastidor, porque ella es la que me ayudaba, como que hacer mi distintivo, los cancioneros, a recortar, a pegar, este, las cosas que tenía que hacer, entonces ahí arranca, mi tercer emprendimiento, que es mi relación de pareja, y obviamente, cuando llega la relación de pareja, este, yo debo reconocer, que al principio, cuando, cuando decidimos estar juntos, además, yo tengo un niño, hoy adolescente, ya tiene 20 años, y, hoy día lo digo, sí, con mucha tranquilidad, y, con, bastante orgullo, porque, uy, chanfle, este, es un niño especial, reconozco que al principio, me costó un mundo, este, reconocer que era un niño especial, porque lo presioné mucho, en el colegio, nunca entendí, en algunos momentos, nunca entendí, por qué, por qué era diferente a los demás, por qué le costaba mucho, digamos, el tema de las tareas, es, eh, perdón, pero bueno, después, en la medida en que fue pasando el tiempo, fue entendiendo, que es un ser humano diferente, que vino fue a, a mostrarnos cosas en la vida, a, a cultivar en mí, hoy entiendo que vino a mí, a cultivar la, la paciencia, este, eh, y enseñarnos muchísimas, muchísimas cosas, obviamente, cuando llega él, eh, cuando ya tienes familia, ya entonces empiezo a bajar el ritmo, ya no iba a tantos retiros, como lo hacía antes, tuve que venir a, 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 ir a hacer pocos retiros, porque, ya la vida de familia, te estaba como, me estaba exigiendo un poquito más de tiempo, aun cuando mi esposa siempre estuvo ahí, como que al pie del cañón ayudándome, pero bueno, tenemos un niño, y tenemos que, pues, hacerle, hacerle, nos paseamos por muchos médicos, médicos buenos y malos, médicos que, que nos decían que él no podía llevar una vida normal, en un colegio, eh, él tenía que ir a un colegio especial, afortunadamente, así como conseguimos en personas que nos decían que él no iba a llegar hasta sexto grado, habían otros que sí nos motivaban a que sí podía llevar una vida normal, lo inscribimos en un colegio, digamos, vamos, yo le digo normal, pero la palabra sería, eh, bueno, vamos a llamarle normal, que es lo que se me viene ahorita en la mente, eh, afortunadamente el colegio, pues, nos apoyó mucho, mi esposa también ahí insistente, con el colegio, hicieron adecuaciones curriculares, y él pudo llevar una vida tranquila en su colegio, hoy día ya se graduó de bachiller, este, se quiso dar un tiempo, digamos, como lo dice él, un año sabático, como para pensar que, pero bueno, el hecho de que nos habían dicho que no podía llegar a bachillerato, y que con la constancia, y con el empeño que nosotros tuvimos, poco a poco fue haciendo su espacio, y él mismo fue haciendo vida en el colegio, obviamente no es una vida fácil, porque sin querer por los demás niños, pues, en el principio se burlaban de él, ya después al transcurrir los años en el colegio, ya lo trataban, digamos, diferente, y ya lo habían como, como uno más de ellos, entonces, bueno, veo que en esas tres etapas, pues, sigue estando como que la constancia, y constancia porque, y lo digo con muchísimo orgullo, porque a pesar de, pues, logramos llevarlo hasta bachillerato, vamos a ver qué se propone ahora, de ahora en adelante, en ese interín, si se dan cuenta, pues, tengo mis tres etapas separadas, las he hablado como que, mi vida personal, mi vida de familia, en el año 2017, 16 ocurren unos eventos bien interesantes, porque además, recuerdo que mi papá siempre me decía, oye, hijo, yo sí quisiera que tú fueses independiente, creo que tienes como que muchos, muchas herramientas para eso, en el año 2016, bueno, detrás de la empresa, hubo un momento que no le entendía el porqué, hoy día lo entiendo, lo entiendo un poquito más claro, me empezó a formar como que de muchas cosas, trabajo en equipo, liderazgo, presentación, o sea, cualquier cosa que había, que tenía que ver con el crecimiento humano, digamos, la empresa invirtió mucho, mucho en mí, y lo entiendo hoy día porque, digamos, desde el, desde el punto de vista del, del bloque, que es donde trabajaba, pues, a una vez que yo renuncié al bloque, aún todavía sigo relacionado con ellos, y me siguen dando trabajo, a pesar de que ya la relación laboral formal ya terminó, pues, sigo haciendo trabajo con ellos, del lado del colegio, veía la honestidad porque, yo manejaba al final como que todos los recursos que la hermana necesitaba, y me daba el dinero con toda, con toda confianza, que es lo que ocurre actualmente en el bloque, en el bloque todavía me siguen dando recursos para yo administrarlo, sin estar ahí dentro de esa estructura, entonces, siempre lo recuerdo, digamos, con mucho cariño, en el año 2017, a finales del año 2017, conozco una herramienta que se llama CEFE, que son, digamos, herramientas que permite, trabajar con experiencias, y ahí ocurre algo bien chévere, porque cuando me dan el cargo de gerencia, de la gerencia, hay un departamento que está atravesando por una situación difícil, y yo pensé, oye, ¿será que esto me puede servir para mi empresa? Todo esto que yo había hecho de manera empírica, en el colegio, ¿podré yo trasladarlo a la gente adulta? Y me atreví a hacer un taller con los muchachos, de una de las oficinas de la, de la gerencia de pagos, y los resultados fueron ahí como que extraordinarios, y ahí empieza como que otra vida, otro espacio, otro espacio en donde, eso que ya venía siendo empírico, que además, ni tan empírico, porque había hecho bastantes formaciones, y que ahora me tocaba, del lado de la empresa, trabajarlo, pues me di cuenta que podía, podía mezclar tanto, lo que había llevado en el colegio, de esos talleres que hacía, como liderazgo, trabajo en equipo, podía llevarlo a las organizaciones, lo único, digamos, que lamento un poco, es que, mi papá siempre me lo, me lo comentó, que quería verme, independizado, y, pues yo termino renunciando a la empresa, en marzo, él se muere, en noviembre del 2017, de un proceso de, diálisis, que duró casi aproximadamente, aproximadamente dos años, que además, lo acompañé desde, nunca, nunca me pesó, pues acompañarlo en su proceso, porque entendía que, que tenía que ser así, incluso, nos tocaba pararnos muy temprano, nosotros, para llevarlos a, a la edad, 23 veces a la semana, y lidiar también con el trabajo, con, con las convivencias, los retiros, y me hubiese gustado, que él viese, esa experiencia, una vez que, que me renuncio, obviamente, el apoyo de la familia, fue importante, pues ya después de haber tenido, 20 años trabajando en una organización, 24 para ser más exacto, y tener todos los privilegios, pues tenía HCM, seguro social, tenía asignado un vehículo, tenía, incluso hasta, posibilidades de ir a comer restaurantes, dos veces al mes, sin tener que pagar nada, y, dar un salto así como que abismal, oye, ya creo que ya hasta aquí llegué, no, y me quiero dedicar a esto, me hubiese gustado, yo sé que en el fondo, donde él está, él seguramente está observando, todo lo que, lo que estoy construyendo, pero me hubiese gustado, que precisamente, lo hubiese podido, ver un poquito, se muere él en el 2017, yo, se muere en el 2016, en el 2017, yo termino renunciando a la organización, igual me quedo, como les comentaba, con algunas cosas que tienen allí, y aquí ocurre algo interesante, porque ahora todo eso que yo tenía, tanto en la organización, como en la vida religiosa, aquí lo uno, y entonces ya no se, ya no son tres emprendimientos, como les comenté al principio, sino ahora es uno, ya a lo largo de 20 años, entonces descubro como que, wow, de esto yo puedo vivir, y además, cumple como que algunos requisitos, me gusta, lo sé hacer bien, este, creo que le aporto valor al mundo, desde las cosas que estoy haciendo, y obviamente me gustaría que me pagaran por esto, y cuando empiezo a ver dinero, dígame, me pongo, oye, esto como que está muy bueno, y entonces, bueno, ahí empieza, como que, empieza a desarrollarse otra etapa diferente, de Alex, en donde, ya une todos estos tres elementos, en uno solo, y me convierto, en esa persona, que tiene esos pilares, que les comentaba al principio, pues, busco, busco la calidad, porque, en todas las cosas que intento hacer, está la calidad, para, para lo que hago, en los trabajos que hago, en los materiales que entrego, incluso, tengo experiencias, de talleres gratis, y pagos, pues, para los dos, son iguales, no, no tengo una diferencia, una diferencia, y tanto es así, que una vez hice un taller, en un barrio, utilicé lo mismo, recursos que utilizo, para un pago, y resulta, que ahí está una señora de Vanesco, que es una organización bancaria, grande, de aquí de Venezuela, y esa empresa, me contrata luego, para hacer un trabajo, para sus jóvenes, y bueno, la señora se quedó su panera, porque, oye, le quedó, que el mismo material, no tiene distinción, porque los mismos materiales, que viste en el barrio, pues, los estás dando, cuando digo barrio, son zonas populares, los estás dando, de esta forma, y ahí empieza un proceso, en donde, empiezo como que, a arriesgarme un poquito más, pues, me intento hacer unos talleres, de parejas, el primer taller de pareja, reconozco que los financié yo, busqué unos amigos, que tenían sus parejas, y los invité a una casa de retiro, y ahí nos pasamos, viernes a domingo, fue espectacular, el fin de semana, de ese retiro de pareja, salieron dos retiros más, actualmente ya llevo, como tres retiros de parejas, después de ese taller de retiro de pareja, intento hacer uno, con algunas empresas, hago mi primer taller, y de ahí, también salen dos o tres empresas más, y luego empiezo a trabajar con jóvenes, en sí, toda mi vida, casi que 20 años, trabajando con jóvenes, me he decidido hacer un programa, que se llama Emprende Tu Futuro, que básicamente es darle herramientas, a los jóvenes, en temas de emprendimiento, justamente, uno de los colegios que beneficio, es el colegio Paulo VI, por esas cosas, cosas de Dios, pues, tuvimos que concursar, por esos proyectos, fue, lo financió la embajada americana, fueron más de 400 proyectos, y me sorprendí, que a los dos meses, nos llamaron para decirnos, oye, el proyecto de usted está aprobado, este, trabajen en los colegios, que habían propuesto, entonces, fueron tres colegios, digamos, en zonas populares, la cota 905, Paulo, un colegio que queda en Catia, y un colegio que queda en Los Chorros, que atiende las zonas de Petare, zonas bien, bien, bien complicadas, y digamos, que todas las herramientas, que he recibido, desde muy joven, cuando estaba en estos procesos, me han ayudado, a incorporarlas, y a trabajar, en todos estos procesos, de formación, incluso uno, aunque no lo crean, porque, a lo mejor ahorita, estoy hace un poquito desactualizado, pero yo, en mis mejores momentos, hice una certificación, de ejercicios aeróbicos, y en ese momento, se llama ejercicios funcionales, y, también me dejó grandes aprendizajes, porque esos aprendizajes, los incorporé a mis procesos de formación, entonces, hasta la música, que aprendí, el llevar el conteo, esos conteos, también los he incorporado, en mi, en mi proceso de formación, y puedo, me permite, como que condicionar, las canciones, que voy a utilizar, dentro de los procesos de formación, eso es un poco, lo que le quería compartir, estaba, pues, como les digo, muy, muy nervioso, no sé por qué, no es, pero bueno, yo creo que cuando hablamos, en nuestra vida personal, siempre estamos, en estas cosas, y, yo, digamos que una de las cosas, que quería compartirles, es que justamente, que me ha costado un poco, es confiar en mis, en mis convicciones, y cuando hablo de convicciones, es, estar consciente, que las cosas que hago, las hago desde la pasión, y como se hacen desde la pasión, pues, se construyen, se construyen, y van generando un camino, y eso es lo que me ha pasado, hasta el día de hoy, y yo creo, quiero que a partir del día de hoy, esas convicciones, ya no necesite buscar validaciones, en otras personas, para que me puedan decir, si lo estás haciendo bien, sino que por el contrario, todo lo que les he comentado aquí, ha sido como que, mi experiencia personal, y que además me permiten ser, lo que hoy día, y, que lo que construyo, lo estoy haciendo, este, porque lo se ha servido, muchísimas gracias, y la colonia Tobar, muchísimas gracias, Alex, para mí, un honor igual, estar aquí acompañándote, no sé, yo, yo lo que quisiera decir, es que, viviendo el charlatómetro, desde a tu acompañamiento, creo que, que hemos podido vivir, todo ese lado humano, que ahora nos comentas, tu capacidad de conectar con la gente, de, de conectar con tu experiencia, creo yo, no sólo con, con las cosas que realizas, sino con lo que acabas de decir, no, de hacerlo apasionadamente, y, y tener una capacidad diferente, de, de empatizar con las personas, no sé si por ahí, tienen más preguntas, si quieren compartir algo, que les dejó, el charlatómetro de, de Alex, pueden escribirnos, por acá Magda, dice, gracias Alex, por abrir tu corazón, y tu vida privada, para compartirla con nosotros, me siento muy identificada, con tu historia personal, y te agradezco mucho, por todo el bien hecho, en este tiempo, dice una pregunta, cuando ofreces tus servicios, ¿qué ofreces? Este, a mí siempre me gusta, que cuando las personas, pasen por, por las formaciones, que yo, que, que, que construyo, pues se lleven algo, se lleven aprendizajes, que sea una construcción, que le permita mejorar, mejorar a él, cada uno, y además, ofrezco mucha calidad, pues ofrezco, atención, cercanía, que la persona, se sienta bien, porque en la medida, en que tú te sientas bien, en esa medida, vas a captar la información, y vas a aprender, y vas a crecer, ¿no? Excelente, por acá, siguen escribiendo mensajitos, Sebastián dice, muchas gracias Alex, qué honor, y placer, el caminar junto a alguien, como tú, luego Magda, nos escribe otro mensajito, dice, pero a veces, eso mismo, lo puede hacer difícil, de explicar, o transmitir, a quien no tiene costumbre, de este tipo de experiencias, Josmel igual dice, gracias Alex, mucha luz, en tu historia, Magda igual, gracias Alex, un saludo cariñoso, desde Bruselas, con mi corazón venezolano, qué bonito, a mí me quedó mucho, también Alex, de esta parte, de validarse, no validarse, a uno mismo, creo que es tener, haber hecho clic, con tu corazón, con tu esencia, con tus experiencias, y tener la certeza, de caminar, de esas experiencias, y de un poco, como tú dices, no, 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 no esperar, que nadie te valide, sino tú mismo lanzarte, no, que a veces puede ser, un lanzarte al abismo, subvencionar, tal vez, un evento, tú mismo, hasta, hasta, hasta que te salgan, unos por fuera, saber que estás, encaminado, con lo que sientes, muy agradecida de, a mí me impulsa, estas historias, no, tal vez a todos, el lanzarse, con lo que a uno, le hace clic, con el corazón, trascendiendo, cualquier miedo, gracias, por ese mensaje, sí, además, yo recuerdo, fíjate, la primera vez que tuve mi contacto, con los talleres, digamos, en la empresa, digamos, para unir, todos estos, todos estos tres emprendimientos, en uno solo, recuerdo que el dueño de la empresa, me llama, me dice, oye, tú estás loco, cómo tú te vas a llevar a esos muchachos, para un retiro, un fin de semana, no, tú no, yo, vamos a recursos humanos, y me mandó a recursos, hablar con la gerente de recursos humanos, y casi medio día, explicándole, oye, es que yo siento, que ellos necesitan esto, yo necesito conversar, hasta que, bueno, la convencí de lo que quería hacer, habló con uno de los dueños, y le dijo al dueño, oye, él necesita, resolver algunas situaciones, con el equipo, que en ese momento estaba, la gerencia de pagos, déjalo que se vaya un fin de semana, e incluso, recuerdo yo que en ese, para ese taller también, digamos, cubrí con los gastos, bueno, es que, todas las cosas que, las primeras experiencias que he tenido, debo dar gracias a Dios, que he tenido la posibilidad, de cubrirlos, y poder hacerlo, hacerlo pues, y además sin tener dinero, porque también he trabajado, con gente tan generosa, que yo seguramente, me les acerco, y les pido apoyo, y seguro me lo van a dar, sin estar dándome, pidiéndome como que, muchas explicaciones, porque además, hay muchas cosas que se han hecho, que hemos construido juntos, y bueno, he hecho también retiros, sin medio, y he podido conseguir, tocando puertas, lograr que vayan, 15, 20 personas, sin necesidad de tener, de tener muchos recursos, pues, y esa experiencia, fue bien bonita, porque recuerdo yo, que el primer día, trabajamos la parte humana, los conocí un poquito más, el segundo día, trabajamos con esos muchachos, trabajamos en equipo, y el tercer día, oye, qué queremos hacer, en estas, en nuestras oficinas, para que sean mejores, y claro, cuando ya llegamos, empezamos a ser diferentes, ellos empezaron a ser diferentes, en su gestión, y en su trabajo, ahí entendí, que podía mezclar, tanto mi vida personal, como mi vida laboral, y mi vida, digamos, familiar, porque también involucré a mi esposa, y a mi chamo, que también me acompañó, en algunos retiros, a ayudarme, a compartir esa experiencia, digamos, de trabajo. Excelente, voy a leer unos comentarios de aquí, por ahí, Marinel, también está levantada la mano, dice, gracias por compartir, ah no, me saltó uno, perdón, por ahí, se movió esto. Para que le hagas el de Carlos, el de Carlos, levanté la mano, para que le hagas el de Carlos. Dice, les dice, y si entendí bien, había una metodología, que comentabas, que te fue útil, en la empresa, y luego aplicaste, y otra pregunta, ¿cómo trabajas tú, la confianza con los jóvenes? ¿Cómo son esas conversaciones? Bueno, digamos, la metodología que utilizo, después que aprendí, que recibí la, bueno, fíjate, Carles, aquí ha pasado algo muy curioso, porque yo después hice una certificación internacional, de facilitadores experienciales, y cuando yo descubro esa herramienta, yo, wow, pero es que esto es lo que veníamos haciendo, de manera empírica, y te digo por qué, y les comento esto, nosotros hicimos un retiro, porque eran así los retiros, el conde de Montecristo, por decirte, y el conde de Montecristo, ustedes saben que él llega a una cárcel, y así nosotros literal, agarramos, cada uno de los muchachos, en una, los metíamos en una habitación, solos, y en ropas, durante toda la noche, solo le pusimos una galleta de soda, y una latica de, de, de atún, o, o diablito, y con eso ellos tenían que vivir durante esa, durante toda la noche, claro, habían, había un padre que nos decía, wow, ustedes están locos, cómo ustedes van a hacer eso, pero habrían otros que nos apoyaban en esas, en eso que hacemos, entonces, todos los retiros que nosotros hacemos, eran retiros experienciales, recuerdo eso, recuerdo hace mucho, recuerdo un día que los pusimos a caminar, con los pies descalzos, en un terreno de tierra, en una oportunidad, los metimos todos en un solo cuarto, a casi 30 chamas en un solo cuarto, a vivir unas tres horas, entonces, bueno, digamos que en ese momento, éramos osados, y realmente osados, en hacer ese tipo de actividades, luego que conozco la metodología de, esa metodología de, como facilitador internacional de, de herramientas de facilitación, desde la vivencia, entendí, wow, pero todo esto que yo estaba haciendo allá, aquí me dieron como que las teorías, y toda esa teoría que ya yo, que me dieron la teoría, y toda esa práctica que yo traía, cayó como que en un bloque, así como con, wow, esta es toda la teoría que, que yo está, que hemos estado trabajando, para elaborar estos retiros, y ahí empezó como que, a entender un poquito, el proceso del ser humano, y empecé a entender, bueno, por qué los muchachos actuaban de esa manera, por qué respondían de esa manera, por qué se nos quedaban dormidos, porque ya una vez empezar a meter la parte, digamos, conceptual en mi mente, es empiezo a entender, cómo trabajan los jóvenes, y, y básicamente con los jóvenes, lo que genero, para generar la confianza, hoy día estoy dando clases en un colegio, y básicamente lo que estoy generando, es que ellos mismos construyan su, su, sus clases, incluso yo ahora, yo hoy día, no, ni siquiera yo pongo nota, yo solo tengo el 10% de la nota, ellos, ellos ponen el 80% de su nota, hacemos una reunión entre todos, y cada uno se va poniendo nota, la primera vez que lo hice, así fue una locura, porque se pusieron notas, sin que ellos, luego, aprendí de esa experiencia, ah, no lo voy a hacer, ahora los reúno en plenario, y ellos mismos se regulan, porque de pronto uno dice, yo me quiero, yo creo que yo, yo me merezco, 18, y entonces salen los demás, ¿cómo que 18? Si tú faltas a 5 clases, no puede ser 18, bueno, ya ellos como que ahora se van regulando, incluso hasta la, el plan de estudio, yo lo que hago es decirles, al primer, en el trimestre, muchachos, esto es lo que tenemos que ver, y entonces empezamos a hacer una discusión, cuántas notas le vamos a poner a uno, profe, yo creo que esto le podemos poner 20, esto le podemos poner el 10%, esto el 20, y ya de ahí para adelante, empiezo a construir con ellos, como que el trabajo, claro, debo también ser agradecido con el colegio, porque el colegio me ha permitido hacer esto, no todos los colegios permiten como que, hacer estas cosas, entonces presento mi plan de evaluación, pero ya mi plan de evaluación va, con mi bendición, pero además con la bendición de los muchachos, entonces intento construir con ellos un poquito, poquito, y ahí voy ganando un poquito la confianza, pues, porque si ellos no pasan, no es porque no, yo soy exigente, sino porque ellos mismos se han, se han autorregulado. Excelente, aplicando ahí la teoría de las redes. Por acá, profesor, no sé quién sea profesor, dice, gracias por compartir, es, ya, ya le vi, ya le vi, gracias por compartir, es importante recordar que el vencer los obstáculos es parte de la vida. Pregunta, ¿cómo podemos promover el emprendimiento social en jóvenes? Trabajo para una escuela de la Ciudad de México, es América River. Esa pregunta está chévere, porque es lo que justamente estoy trabajando ahorita con ellos, y lo que hago es, lo que estoy trabajando con ellos es que ellos intenten descubrir sus talentos. Tengo un muchacho que él hace dibujos en cómics, pero así extraordinario, pero él no se cree que él pueda vivir de eso, él dice, no, profesor, esto es solamente, yo lo que hago es dibujar, dibujar, y listo, eso para mí. Pero ahí hay un talento, y si ellos logran descubrir su talento, y lo ponen a la, a la sociedad, seguramente van a, van a ser exitosos, porque cuánta gente vende cómics en esto, en estos tiempos. Entonces, bueno, es hacerles ver a ellos a través de herramientas, mira, está el IKIGAI, que me parece una herramienta extraordinaria, para que ellos vayan como que descubriendo sus talentos, dónde están, dónde se sienten cómodos, oye, me siento más en matemática, en castellano, entonces, una vez que ellos vayan como que identificando su talento, cuando identifiquen su talento, ya por ahí es mucho más fácil que ellos empiecen a buscar, qué oficio puede ser, porque es que también el colegio tiene algo que me ha gustado mucho, el colegio como tiene pocos recursos, o en una zona muy popular, la estadística está bárbara en el colegio, porque de los, por lo general, cada año se gradúan 27 chamos, porque van a la universidad, pero solo 5 llegan a la universidad, y cuidado, si no 3, entonces, estamos viendo que en el tema de la formación de emprendimiento, que ellos vean no solamente, si no llegas a la universidad no importa, puedes trabajar desde un oficio, desde tu talento, para generar recursos, y esos recursos que te puedan servir, para que tú puedas pagarte tu universidad más adelante, cuando necesitas o a tu familia, y poderte tú hacerte tu negocio, tu emprendimiento, pero deben nacer desde el talento, cuando nacen desde el talento, no hay nada que los detenga a los jóvenes. Excelente, creer en nosotros creo, a todo momento, por aquí Mauricio, también te mando un comentario, de ese querido Alex, muchas gracias por entregarnos un poco de ti, me alegra haber conocido a tan bella persona, lamentablemente me tengo que ir ahora, un abrazote a todos. y siguen, gracias por estar presente Mauricio, Camila, Cardoso, Alex, gracias por compartir, parte de su vida, que tenga un grandioso día, por ahí, se están despidiendo de Camila, Carles dice, gracias por ahí, escuché las respuestas, ya mucha confianza, y nos quedan cinco minutos ahorita, no sé si tienen alguna conclusión, quieran compartir, algo más, quieras dejarnos un mensaje, tú también Alex, nada, pues que gracias por el espacio, estaba sumamente nervioso, no sé por qué, pero sí, creo que estos espacios son bien bonitos, así como decía Geoff, que son terapéuticos, porque sí, después que lo conversé con él, pues sí creo, en que siempre buscaba la forma de validar, con las demás personas, lo que estaba haciendo, yo creo que, hay que estar convencido, de lo que uno hace, lo hace bien, y cuando está la pasión de por medio, pues no hay nadie que valide, pues porque lo haces de corazón, y los resultados son bien bonitos, y los resultados se ven con las cosas, que uno ha construido, entonces nada, a construir desde la pasión. Muchísimas gracias Alex, realmente un honor compartir, este charlatómetro, en donde creo que a muchos, nos has quitado los nervios, recogiste los nervios de todos, y por eso te pusiste nervioso. Sí, ya lo creo, ya lo creo. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, creo que de parte de todos, de Tejerredes, agradecerte igual, por este hermoso espacio. creo que, ¿soy yo o se fue? Creo que se le fue el audio. Ay, por ahí se te fue el audio. Bueno, nada, este, cerrar, cerrar, agradecer a todos por, por estar, eh, y Alex, bueno, ya, ya será, ya serás, ya serás más empático, con los próximos, con los próximos que vengan, Carles, vas a gozar del beneficio, de esta empatía, porque ya hizo cuerpo el proceso. Muchas gracias a todos por estar, este, y nos vemos para el próximo charlatómetro. ¿Saben quién es el próximo? Sí, Patricio, la tenemos por ahí. Patricio, Patricio, va a ser una experiencia distinta, creo, ¿no? Ese charlatómetro, el de Patricio, ¿cierto? Cierto, vamos a vivir una experiencia distinta con Patricio, entonces, bienvenidos todos para el próximo charlatómetro con Patricio, que va a ser en otro formato, ¿cierto? Sí, vamos a probar Telegram, chat de voz de Telegram, va a ser, tenemos 50% de probabilidad de que...